En Morelia, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, tomó la protesta a los 17 ciudadanos que conforman el comité que vigilará la transparencia de los recursos aplicados en el Plan Michoacán. Desde ahora, el Gobierno de la República, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, asume la obligación, frente a ustedes y frente a la sociedad michoacana, de poner absolutamente toda la información que ustedes soliciten a disposición del comité. Luis Videgaray destacó que en un hecho inédito, este comité vigilará la transparencia en la aplicación de los más de 46.600 millones de pesos destinados para las 250 obras comprometidas por el presidente Peña Nieto. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. No habrá rescate financiero para Michoacán por parte de la Federación. El gobierno estatal tendrá que cumplir sus compromisos económicos, recalcó en Morelia el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. No hay un rescate financiero del Estado de Michoacán. El Estado de Michoacán debe de asumir, el gobierno del Estado debe de asumir sus compromisos y cumplir con sus compromisos financieros. En rueda de prensa, Luis Videgaray dijo que más que un rescate financiero, Michoacán está recibiendo asesoría técnica que le permita revertir la debilidad en sus finanzas. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. El senador Ascensión Orihuela Bárcenas calificó de positiva la conformación del Comité Ciudadano para el Seguimiento del Plan Michoacán al término del evento encabezado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Es un comité que debe venir a darle un seguimiento puntual al proyecto que ha diseñado el gobierno federal para apoyar a Michoacán. En este proyecto están incluidas una gran cantidad de acciones de orden económico, que es el objetivo central del comité. El legislador refirió que el proyecto será apoyado desde el Senado de la República. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV. Ante la declaración del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, ya chole con mi estado de salud, el dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez, señaló que el mandatario se tiene que aguantar, ya que él mismo es el que genera la polémica. Pues que ya he hecho las declaraciones del gobernador, digo, el que generó toda esta polémica fue él con sus declaraciones. Miguel Ángel Chávez pide al gobernador que no culpe a los dirigentes de los partidos, pues el que causa la polémica es él. Para Guasar TV, Andrea Fernández. El artista plástico Alfonso Villanueva Manso y el profesor Filiberto Vargas Tentori fueron galardonados con la precea Melchor Campo en sesión solemne en el Congreso de Michoacán ante los titulares de los tres poderes en el Estado. Al agradecer la distinción, Villanueva Manso dijo que la cultura y el arte son un buen antídoto para los problemas que aquejan actualmente a la sociedad mexicana. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. El senador Raúl Morón Orozco confirmó que busca ser candidato del PRD para contender por la gubernatura de Michoacán en las elecciones del 2015. Claro que sí, nosotros vamos a buscar y seguramente vamos a ser candidatos y vamos a ganar la gubernatura del Estado y vamos a recuperar todos esos valores que tienen los michoacanos para sacarlos de donde estén y obviamente conducir con esos valores, con esa historia, con ese orgullo que nos da ser michoacanos, sacar adelante al Estado de Michoacán. Confía en que el proceso interno del Sol Azteca sea democrático y que la población se sienta libre de participar. Morón Orozco se muestra confiado de que su partido alcanzará el triunfo de las elecciones del 2015. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV. El senador ferrerista Raúl Morón Orozco manifestó su preocupación de que la reforma energética se discuta en el Congreso de la Unión durante los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial de Fútbol que captura la atención de la población. La ruta planteada es del día 7 de este mes de junio al día 17. O sea, está empatado con el Mundial. Sí, pero leyes importantes se van a discutir el día de la inauguración, el día del partido primero de la Selección Mexicana y el día del partido, que es la ley más fundamental de petróleos mexicanos, el día 17, que es el partido contra la Brasil. Con esto, busca que la sociedad esté más enfocada en el Mundial y que en los debates legislativos opinó Morón Orozco. Para Guasar TV, Andrea Fernández. El poder legislativo debería dejar de meterse en temas que no le corresponden, respondió Marco Trejo Pureco sobre la próxima ausencia del gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Es que ese es nuestro error. Nuestro error es estar siempre al pendiente de las cuestiones personales del Ejecutivo Estatal. Nosotros somos un poder y se llama el poder legislativo. Nosotros, como dicen en mi pueblo, a lo que nos truje Chencha, nosotros tenemos que estar abonando y facilitando las herramientas que puedan sacar adelante las estrategias de seguridad y desarrollo integral. El diputado preista consideró que el tema de la salud del mandatario michoacano no es algo a lo que se deben enfocar los legisladores, sino a la discusión de las leyes. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Con la finalidad de crear conciencia de los problemas que generan los topes, tanto mecánicos a los automóviles como de salud a las personas, el Partido Acción Nacional impulsa en Morelia la campaña no a los topes, si a la cultura vial. Los topes generan serios problemas mecánicos a los automóviles, aunado a ello, también presentan una gran cantidad de problemas para los conductores y sus acompañantes, problemas que pueden ir desde problemas óseos, lesiones a la columna vertebral, y tenemos casos aquí en la ciudad de desprendimientos de retina por brincar, por saltar un tope a una cierta velocidad. Morelia cuenta con más de 3.000 topes, de los cuales el 87% son innecesarios. Para Guasar TV, Andrea Fernández.